¿Tienes silenciadores? ¿Pero quién me van a servir? Todo la explotación va a dar sabor. Si a mí me vale madres, nos vamos a echar a sacar. Amado, por ejemplo, ¿qué pasa con él? Si crees que me vas a sacar información, no lo vas a lograr. ¡Es el Chema Venegas! ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Está bien! ¿De los dos me voy a explicar qué fregados estaban esperando ahí? Estábamos buscando información por parte del comisionado antidrogas. ¿Era necesario armar todo este circo? A ver quién empezó el mierda. ¿El Chema? ¿De casualidad? ¿Esa es tu manera de chambear organizados, mi Chema? Haciendo un desmadrito como el que te aventaste, vato. En un centro comercial. ¿Qué chema? ¿Tú puedes unir a mi casa a hablarme así, cabrón? Ni a tu papá se lo permití, vato me cojo. Pues sí, mi Chema. Mi jefe tenía sus maneras de hacer las cosas. Yo tengo las mías. ¿O qué? ¿No te gusta que te caten tus verdades a la cara, verga? ¿Qué? ¿Qué me va a cantar mis verdades, Isma? ¿Tú? Mira, Chema, ¿para qué nos hacemos pendejo? A mí me vale tres hectáreas de reata lo que hagas o dejes de hacer, vato. Pero tenemos un acuerdo. Y yo te respeto, Chema. En serio. Pero no estaría mal que te actualizaras un poquillo, compa. La era de los capos del narco. Ya no existe, vato. Ya fue. Ahora somos organizaciones como cualquier transnacional, con varias caras. Y si estás con nosotros, pues eres una de ellas, vato. Acá no somos una transnacional, Torito. Y también nos dedicamos a vender chocolates o qué, chica. Y resulta que, ¿qué? Que la junta directiva de los casillas te mandó a ti a regañarme a mí. No va por ahí, Chema. Pero la neta sí te pirateaste, compa. Te volaste la barda, te valimos pito. Nos pusiste a todos en el radar. Por lo menos tenlo para reconocerlo, vato. Contesta, mojera. ¿Estás con Volpi? ¿Por qué quieres saber, cabrón? Porque no quiero que te metas con los míos. Ah, mira tú. Oye, ¿y a ti ya se te olvidó cuál es la regla de oro dentro de la agencia? La confidencialidad. Ya no vengas con tus mamas. Estás operando por tu cuenta al servicio de un asesino. Tú no eres una périta en dulce, cabrón. Tú eres un asesino, chica. Vos tus superiores, no te hagas pedo. Eres prófugo de la justicia, cabrón. Sin embargo, yo soy un agente muy calificado. Soy un agente leal. Ah, mira, leal. Tan leal como tu pico pedido de K. Lo cambiaste por Casillas. Nos vamos a encontrar, Ojeda. Pronto. Y ahí vas a ver la sangre de Casillas que llevó adentro. No vayas a cometer ninguna p... Te lo advierto. Oye, ¿qué onda, eh? Tengo una pregunta para ti, canal, la neta. Desde hace rato. ¿Te da vergüenza hacer Casillas o qué rollo? ¿Por qué nunca te quisiste poner Casillas, qué pedo? Tú naciste Casillas. Yo no, yo nací al Aventón. Nuestro padre no tuvo tiempo de ponerme el apellido. ¿Puro orgullo, qué? Y si ahora te lo pido yo porque en la sangre traes a los Casillas. ¿Lo harías o no? ¿Quieres que me ponga Casillas? Seguro, carnal, seguro. Lo Casillas lo traes en la sangre. Pero, pues, la familia son los primeros que te pueden ch... ¿No? Mira, carnal, cuando te salgas de la tira y me lo compruebes, ahí te ponemos un Casillas porque, pues, acabas de llegar, ¿no? ¿Quién sabe qué intenciones traiga? Tengo placenta previa. Cuando el embarazo esté más avanzado ya no habrá problema. Pero por lo pronto tengo que guardar reposo lo más que se pueda. Pues, qué bueno que fue solo eso, ¿no? Sí. No quiero ni pensar qué hubiera sido si lo pierdo. Ay. ¿Sabes? A mí nunca se me había entojado ser mamá. Hasta que conocí a Amado. Pero, bueno, ya sabes, siempre hay tiempo para que se me quiten, ¿no? No, no, no. Des todo por perdido con Amado. Las parejas se pelean. Sí, Laurita, pero es que esto, esto fue más que un pleito. Esto es... ¿Qué es entonces, Diana? No te azotes. Ah, pues, ya sabes que siempre estoy azotándome con todo y ahora mucho más porque te veo tan feliz ahí con el primo que me da mucha envidia. Y es más, hasta doña Alba. ¿Has visto a la tía cómo está? Tan desentendida, suavecita. Mira, la de buen humor con el pulque. Ajá. Me costó mucho. No tiene siquiera cuánto. Pero, pues, ya sumándolo todo lo tenía que hacer. Pero dime, ¿cómo está Diana? Está bien físicamente, pero, pues, feliz según cómo se mire. Nadie puede ser feliz viviendo como estamos viviendo nosotros. No sé, tete. Yo sí sé, Albita. Yo sí sé. Yo tenía la familia más bonita, la más hermosa y se jodió por las drogas. Mi Chivo era el hombre más honesto, más trabajador, más amoroso. Me lo mataron por las malditas drogas. Y mis hijas, ya ves, yo que las creía perfectas y la Diana nos pasó a joder a todos. Pero, pero mi bebé debe estar bien. Ella se va a salvar. Tete, yo no quisiera atizarle a tu dolor, pero te lo tengo que decir. No me gusta ese Jaime Rosales para la niña. Es un perfecto hijo de la fregada, ese hombre. Ay, Alba, pero pues, en todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. De acuerdo, pero él es mierda en cualquier partido. ¿Y ahora qué? No. ¿Y qué? ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Uf, increíble. Padrísimo, ¿eh? ¿No me consiguió el contacto con la Rutila? A ver, Pío, ¿cuántas veces te tengo que aclarar esto? Hemos hablado cien veces de Rutila, ¿eh? A ver, ¿cómo te explico que Rutila y yo, Rutila Casillas y yo, tenemos negocios muy poderosos, ¿sí? Así como tengo negocios contigo también, muy poderosos. ¡Salud! 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 ¡Lelina! 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 Si no estuviéramos con compañía, le metí un plomazo. Pero usted también tiene acuerdos muy poderosos conmigo, señor gobernador. Así es. Así es. Y me estoy acostumbrando a vivir con eso, ¿ok? Dame tiempo. Al cabo, tú también te pasas. O sea, ¿por qué no podemos llevar la fiesta en paz? Trabajo para ellos, trabajo para ti y todos felices y contentos. Nos beneficiamos. ¿Cómo es? Está bien, está bien. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Eso. Pero yo no voy a descansar hasta ver a Rutila y a su cuñada, Diana Ahumada. Ajá. Llenas de gusanos. A ver, espérate, espérate, espérate. Mira, como gesto de buena voluntad, me voy a hacer de la vista gorda con todo lo que tenga que ver con mi cuñado, ¿eh? O sea, te la voy a poner en charola de plata, como ves. Acabas que esa pinche jala ni me quiere, güey, me odia. Bueno, va bien, así me gusta, pero igual a Rutila la voy a pelar. a ver, yo nada más quiero aclarar algo, Ángela. La prueba de ADN no es nada personal contra ti, es solamente para que pues estemos más tranquilos todos. Igual, mija, independientemente de los resultados, vamos a seguir apoyando, ¿no? Tranquilos, yo entiendo, de verdad, y esperemos el resultado y ya, no hay lío, de verdad. Una pregunta así como por preguntar, la coronela ya es venezolana, ¿no? Como isturiz. ¿Y eso, mija, por qué tanto interés en la hermana República Venezuela? Ah, es que yo creo que no es por la coronela sino por isturiz, es un tipo de subalterno, como un asistente, ¿no? Pues eso era antes de que se ataran del ejército, ahora yo no sé, eso le va a tocar averiguar a usted, mija. Es que a usted le gustaba el otro, Leo, y lo que le gustan son los... Salud terrible a la muchachita. ¿Ya? Apuesto que ya me extrañabas. Un momento, coronela. No me despierto, he estado dormida. No sé cuántas relaciones, ¿sí? Dejamos a su cara. ¿No hay más cosas que ocurrir, coronela? Sí. Ya te veo con ganitas de montar campaña en otro lado. ¿Qué es elito? A mí no me sé si puedo confiar contigo, ¿no? No te cuente conmigo la vez que quieras, mija. Solo que con respeto, sin jerarquías. Más bien, dile a la colombianita que se conforta, ¿viste? Que primero fuese a vos, que domingo. Y una oportunidad y la tomé. ¿O qué? Tu papá no te enseñó que cuando huele a tira hay que hacerlo chorrear miedo. Mira, amigo, el p... dice lo que va a hacer. Así que ya te la sabes, calladito. Cuando vas a hacer algo, ni a tu sombra. A los baques, a la gente, hay que dejarlos hablar, 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 hablar. Solitos se van a hundir, solitos se van a ir, diosico. El pez muere por la boca. Entre más hablen, mejor, porque así vas a saber cuáles son sus debilidades, mijo. Está bueno, está bueno, papá, pero si el otro es más chico que yo y yo no entiendo ni lo que estoy diciendo, ¿cómo lo hago? Mira, mijo, esto es un juego de haber quien disimula más y no sirve de nada tener todo el tiempo la mano imponte, ¿sí? Pero hay que saberlo cuándo sacar y de verdad es como la pistola si la sacas y patronarla. Puede que sí, mi chema, pero para meter miedo primero hay que estar fuertes y si lo que queremos es que nos teman, no podemos estar haciendo pena y menos sin estrategia, vato. Y eso sí, para que veas, eso sí se lo aprendí a mi jefe, compa. Mírizma, te voy a dar un consejo y este va de agrapa ahora que quieres usar el cinturón de tu papá. A las agencias, que ch... Esa es la única estrategia que yo conozco. Oye, Chema, estamos convocando una junta. Ahí tú verás si vienes o no. Vete que a mí eso del desfile del orgullo narco como que no se me da. Entonces yo lo dejo con su fiesta de disfraces. Está bueno, Chema. Nomás te digo esto, vato. O nos organizamos para defender nuestro territorio o nos le ponemos de culo a los colombianos para que metan todo a su ch... cabacho. Para eso es esta reunión, para acordar lineamientos y no andarla cajeteando tocándole la cresta al gobierno como le hiciste tú, Bati. ¡Arre, pues! Vámonos. Bueno, y el loco este ya tendrá algo. Te estoy hablando del hacker, hombre, de Dilan. Llámalo a ver si tiene algo. Estás enredado, Castillo. Estás perdiendo el rumbo. ¿Tú crees que tú tienes muy claro el tuyo? Porque yo solo te veo dando tumbos, ¿eh? La coronela. Hágame el ch... Por favor, ¿eh? Mira, tú eres secretario de seguridad de un país. Yo soy simplemente un comisionado antidrogas tratando de que tu país deje de... ¿Y por qué no te largas a tu país con tu presidente de mí construirles un muro? Ahí está, jod... con eso, para evadir los problemas reales que afectan a tu país. Bueno, ya, ya. ¿Que nos vamos a pelear por esto? Tenemos que trabajar juntos en esto o nos vamos a jod... Castillo. Permítame un segundo. ¿Puedo ser el palo? Permítame, permítame un segundo. Disculpa, disculpa, disculpa. ¿Qué? ¿Dónde está tu marido? Se adelantó. ¿Pero para qué se adelantó? ¿No se supone que la fuerza está en mantenerse unidos? ¿O no es tu marido? ¿Me puedes decir la verdad? ¿Puedes confiar en mí? Mi hijo está enfermo. ¿Necesitas algo? Sí, sí, mi hijo está enfermo. No se le baja la fiebre. No te preocupes. ¡Señores! ¡Señores, ayuda! ¡Hay un niño enfermo! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Tranquila, tranquila. Gracias, gracias. Gracias. Ven acá, chico. ¿Tú crees que nos sale barato estar armando caravanas de muertos de hambre caminando la distancia de Honduras a los Estados Unidos? ¿Eh? Ya es hora que nuestros hermanos de Hezbollah estuvieran pisando suelo norteamericano, chico. Mira, me dejan la cantaleta de mierda. Lo único que es seguro aquí es que ustedes no saben nada. Fidencio, prepara tus cosas que vas para allá ahora mismo. aquí estás. ¿Quién es tu papá, Chema Venegas? Te tengo, cabrón. Te supertengo. ¡Adiós, pareja! ¡Eso es a mío! Esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, él dio la orden. Sí, sí, a ver, necesito ayuda. O yo soy demasiado inocente o ñoño, no lo sé. Pero creo que ellos están como intercambiándose de pareja, ¿no? ¿De verdad que tus amistades me dan asco mil, mamá? Son demasiado liberales. Ay, yo no, no, yo 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 no. ¡Ey! 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 ¡Ey, por ese pelado! ¿Cuál pelado? ¡Ey, pelado! ¡Ah! ¡Violetica, perdóname la vida, pero tengo que contestar esta llamada! Camario, encárguese de ir de la señora. ¿Qué pasa, Laura? O sea... Cuénteme, mi hijo, ¿qué me tiene? Pues acá, ch***, sabes, pero te tengo algo. Al Chema Venegas localizado. ¿Qué? Tú dirás si se lo entrego a las arturidades o te lo quedas para ti. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.